Vamos a ver, Salmo 34, 1 Bendeciré a Jehová todo el tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca ¿Quién dice amén? Amén Bendeciré al Señor siempre Voy a tomar la decisión, ahí la palabra bendeciré es la palabra barak Voy a tomar la decisión de doblar mis rodillas ante Dios todos los días de mi existencia Voy a levantar el nombre del Señor siempre No importa que camino estoy atravesando, si estoy atravesando el camino de la prosperidad O estoy atravesando el camino de la escasez Voy a bendecir a Dios con todo mi corazón continuamente Voy a bendecirlo siempre Oído y ojo Porque cuando todo está bien, todo está bien Pero hay momentos Que quizás usted es atacado como pasó Job Que hasta la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete Quizás pierdes tu familia, tus hijos, tus hijas Pierdes todo lo que tienes Esas cosas materiales vienen y van Pero que nunca pierdas tu fe en Dios y tu amor por Dios Aquí David te estaba diciendo Aunque un ejército acampe alrededor mío Yo sé que mi Dios vive Yo sé que el Señor está conmigo Yo sé que Él está de mi parte Decisiones que tenemos que tomar Decisiones Póngase letreritos en su casa Para que cuando vengan días en que el sol se ponga Usted se acuerde que aún en medio de las tinieblas Tienes una responsabilidad La responsabilidad de bendecir a Dios todo el tiempo Amén De bendecirlo De tener la alabanza Alabanza ahí es una palabra en hebreo llamado Tejila Y sabe lo que significa Tejila Significa un canto de gratitud para Dios Un canto de gratitud para Dios Hay momentos en que cuesta decirle Gracias Señor por tal persona Gracias Señor por el hombre que me hace daño Gracias por la jefa que me hace daño Pero dice que uno tiene que tener una palabra Un cántico de gratitud y de alabanza A Dios todo el tiempo Y decirle gracias Señor Porque tú estás conmigo Pero usted y yo tenemos que pararnos firmes De aquí en adelante Agárrese bien del Dios Agárrese de su fe Porque si el enemigo viene contra usted por un camino Créame Como dos y dos son cuatro Que por siete caminos va a tener que huir de usted Porque Dios está contigo Créame Esté seguro Dios está armando un ejército de nosotros Somos sus hijos Pero también somos soldados Soldados del reino de Dios Y usted va a tener que desarrollar actitudes Actitudes también Como un buen soldado del Señor Que no se rinde Que no se raja Que está firme en el Señor Que sabe Quién es nuestra esperanza Y nuestra esperanza Se llama Jesucristo de Nazaret Gloria a Dios Aún en medio de las dificultades Toma decisiones Y haz que Dios sea tu estilo de vida Otro versículo dice Busqué a Jehová Y él me oyó Y me libró de todos mis temores Acuérdese David estaba en el desierto Posiblemente en ese momento En la cueva de Adulam Gente añadiéndosele Y ahora con qué les voy a dar De comer a esta gente Y ahora qué voy a hacer Bueno Dios tiene la respuesta Cuando tú y yo no tenemos respuesta Dios siempre tiene la respuesta Y él nunca se equivoca Lo más importante en nuestra vida Es buscar a Dios Hay otro pasaje Que dice El ángel de Jehová Acampa Alrededor de los que le temen Y los defiende Esa seguridad de David Es saber Esto es una promesa Para ti Para mí El ángel de Jehová Acampa ¿Qué significa acampar? Significa Se inclina a favor tuyo La palabra acampar También dice Es como que si levantara Una tienda De campaña Una carpa Una tienda Alrededor tuyo Y da vueltas En círculos Alrededor tuyo No se va Está siempre contigo Caminamos para un lado El ángel de Jehová Con nosotros Caminamos para otro El ángel de Jehová Con nosotros ¿Cuánto le dan gracias Al Señor? Por esa protección De Dios Y los defiende Esto me inspira Porque el ángel de Jehová No es que solamente Sale a la defensa tuya Sino que significa También que te equipa Para la guerra Cercano está Jehová A los quebrantados De corazón Y salva A los contritos De espíritu Cercano Close to you Dios está cerca Cercano Cercano significa Cercano En tiempo En lugar Mantiene una relación Contigo Es aliado tuyo Eso significa cercano Dios tu socio Dios tu amigo Dios tu aliado El que está de tu parte Cercano está Dios A los que tienen Un espíritu humilde Amén Es lo que significa Eso Por más que Dios Este contigo Te use Con poder y gloria Que tú veas Que tú Solamente soplas Y la gente Recibe sanidad O que usted diga He sido bendecido Financieramente O tengo este puesto En mi trabajo Que no hay otro Más grande que yo Mantén tu corazón Humilde Porque el único Que siempre Debe llevarse la gloria De todo Se llama Jehová De los ejércitos Aplausos Aplausos